Ozuna le tira a Gerard Piqué y apoya a Shakira en su nuevo sencillo Te Pienso, nombrando a ambos. Olvidarte a ti parece no acabar como a Piqué, le gritan Shaki, hasta en el medio del mar. Ozuna acaba de lanzar Te Pienso, su nuevo sencillo en el que no ha pasado inadvertida la estrofa en la que habla de la ruptura de Piqué y Shakira. El pasado mes de septiembre Ozuna y Shakira revolucionaron a sus seguidores tras verse juntos en Mangresa con motivo de la grabación de un videoclip para su primera colaboración monotonía, un título que muchos han considerado que hace referencia a los 11 años de relación de la colombiana con Gerard. Con una supuesta infidelidad del futbolista de por medio de una batalla entre los tribunales por la custodia de sus hijos, Milan y Sasha y los fans de Shakira ven indirectas a Piqué en todas las cosas que hace. Y aunque tendremos que esperar para escucharla, para saber si se ha inspirado o no en su relación con Piqué, el que no se anda con sutilezas es Ozuna. El puertorriqueño acaba de lanzar su nuevo sencillo Te Pienso, en el que recupere el sonido de sus inicios. La canción habla de cómo recordamos a las personas con las que ya no estamos especialmente cuando bebemos y salimos de fiesta. Pero sin duda hay una estrofa que no ha pasado desapercibida en la que hace una indirecta referencia a la separación de su amiga con Piqué. Recordemos que en el más reciente partido del futbolista, el estadio empezó a reproducir el tema Te Felicito mientras el futbolista catalán entrenaba. ¡Gracias!